Mujer Olé y torero, olé y torero Si tú me quieres, sabes lo que quiero El carabal, el carabal, la bruja te cantará Bruja Y a mucha honra Que me vaya religio ¿Qué le pasa? Sonríe, alégrate Cuenta mucho ¿Te cuento uno? ¿Ya? Vamos a trabajar juntos ahora en la empresa ¿Ya, mamá? ¿Me vas a contar o no? Dígame, ¿por qué está con esa cara? ¿Qué vio? ¿Algo terrible? ¿Un fantasma? ¿Un monstruo o qué? Ya... Ya no hay nada que hacer, ya es muy tarde A ver, eh... ¿Y tarde para qué? Si se puede saber Mire, mamá, mire... ¿Sabes qué? Yo la quiero llevar a usted ¿Se da cuenta, no? Y... Y trato que tengamos algún tipo de conexión, de que... de que hablemos Pero si usted está así, con esa cara, así como mirando para el... para el horizonte Yo no... No... No puedo saber qué le pasa si yo no soy adivino No... Oiga... Esto es por el... Es por el matrimonio de un Humberto, ¿cierto? Yo... No... No... Yo sabía... Usted está enamorada de él, ¿cierto? Yo amo a Don Humberto, mijito Gracias a la sabrosa Sí, ese es nuestro número principal Si quiere le saca fotos cuando empiece el show Bueno, sigamos disfrutando de esta noche Que suena así La próxima estrella es La sabrosa Hay 70, 470 y te completo el tiro Ahí tenés Un, dos, ya Ahí tenés Oye, pero no hay tanto molido Un momentito Ya, pues Leopold Pero págale una vez por todas Para que se mande a cambiar Ahí tenés tu moneda de 500 y el resto Ahí, ahí, así, ya Y te quedas como con... Estos son los negocios que a mí me gustan Que paguen en efectivo No a 90 días Ya, ok Está todo, pues, hombre Está todo, ya Ya, conforme, conforme Conforme, señorita Ya, estamos juntos Dígame nomás ¿Sabés lo que te voy a decir? Pobre vos que ahora hay el tarro Ya sabés, ya Pico pato Ah, pero usted no se preocupe por mí Pues señorita linda Usted sabe que a mí me voy a hacer el tumba Tumba, tumba, tumba Ya, chueco Chueco Participar en el máster Tienes que hacer crecer esa plata Hasta 10 millones de pesos Que es la apuesta mínima Y yo creo que te las vas a gastar antes Confía en papá No, no, no Ahorra esa plata, chueco Ahorrala, pásasela a alguna de tu señora Para que se la pase a alguno de tu hijo ¿Ya? Ok, ya, hasta luego Sí, chaito nomás Máster Hola, hola, chueco Acuérdate del máster, chueco Sí, pues, así estoy escuchando Ahí nos vemos De la manera Hasta luego, señorita Chaito nomás Chau, chueco Tú sabes, pelado Que el máster tiene mucha historia para mí ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque fue la primera vez que vi jugar póker Don Humberto me llevó al máster Y ahí descubrí Que tenía un talento especial Para el póker Oye ¿Cuándo sería el máster? El lunes Pero no creo que tú puedas asistir ¿Te aclaro? Ese juego no me lo pierdo, pelado ¿Ah, sí? Sí Así que ten mucho cuidado Porque tengo varias cartitas Debajo de la mano Oye, Leito Tú no vayas a ir Yo no vayas a perder No, no creo No creo, señor Beatriz Usted ya escuchó Son 10 millones de pesos La apuesta mínima Y una cantidad de plata Estratosférica Lo que pasa es que ese juego Es para hombres No para pelado Mamone ¿Perdón? Señoritas, señoritas Aquí van a esperar a la cita de Gretel ¿Ok? Sí, bueno Lo último que faltaba Ahora, Malsina Perdón ¿Casanta? ¿Se podría saber dónde está la Gretel? Claro La señorita Gretel Está con la señora Beatriz Y don Dante Conversando ¿Ok? Ay, ¿y se va a demorar mucho? Eso a ti no te importa, Mariana Ya, esperen aquí ¿Qué? Que la señorita Gretel Siempre nos habla así Si es una cuestión Que me carga Esperar, chiquilla Tanta cantidad Y aparte ¿Sabés que me da cuenta Que la señorita Gretel No va a decirle No va a hablar Como si está Como si no se Como si no se Como si no se ¿Entiendes? Irritable, verdad Ya, no, este se Ya, ya Ya, no, para mí ¿Quieres que va? No, perdón No, si no se Mira, si no creen No me la cosa Siempre nos habla ¿Qué? 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 Candela Al fin llegó la fama ¿Me escuchaste, Gretel? Hoy día mismo Vuelves a la casa De los Sánchez Salinas Hoy día mismo ¿Y? ¿A la casa de los Sasa? ¿Qué? Sí, por lo que escuchaste Ya vamos a empezar Con problemas ya ¿Ah? No, pero es que Yo con el Jason Estamos con... Ay, no Es que... Eh... Ya Qué bueno Gracias Ya, estamos ok entonces Sí Nada más que agregar Listo, te puedo retirar Ándate Gracias, señora Muchas gracias Ya, Ándate Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Y se puede saber? ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué andas tan misterioso? A ver... ¿Qué? Estoy preocupado por don Humberto Tú no tenés por qué andarte preocupando Don Humberto Porque ese no es tu tema ¿Estamos? Tú te tenés que preocupar De hacer bien tu pega Y punto Que para eso te pago Ok ¿Ya? Ok, está bien Está bien Acepto que para eso Me pague todo eso Pero no me vengas a decir Que el Humberto No es mi tema Porque sí es mi tema Lo que te quiero decir Dantecito A ver si acaso Me copia ahí ¿Ya? Lo que te quiero decir Es que Para que las cosas Te salgan bien Tú te tienes que concentrar Única y exclusivamente En las profesionales Ya Y en lo posible Ojalá Que no se te ocurra Romper las reglas Getón Te estoy hablando No te vengáis a quedar dormido ¿Oíste? No vengáis a romper Las reglas de la empresa Que yo no te vaya a pillar En algún renuncio O en esas actitudes extrañas Y solapadas Que tuviste ese día En la fiesta ¿Veiste? Oye, oye, oye Ven, ven Ven Puedo acordarme Me pongo un copio ¡Ven! ¡Shh! ¿Qué? ¿De verdad Te importan tanto las reglas? Ocio, por Por supuesto Que me importan Las reglas de esta empresa ¿Puedo acordarme? Sí, ¿no? Pobre de ti Que te matáis con alguna de ellas ¿Oíste? Pobre De ti ¿Sí? ¿Qué? No es nada Es Nietzsche ¿Ya lo reconoce? Ah, ya No sé Lo reconozco Ya Lo dije No, si me marpito la cuchara Si es verdad Ya, vos, guachis Pero jugártela Nomás Guay, dele Dele, nomás Gana Sí, ya Viene, viene, viene Viene Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, acá Hola Hola No, pues me felices No me tomes la mano aquí Oye, Charon Te tengo una sorpresa Pero me tenís que acompañar Y tiene que ser Ahora mismo ya ¿Ahora? Sí Pero, pues si tenemos que Entrar a clase Ya, pues sí Mira, mira, mira Espera, te juro que te va a encantar Te lo juro ¿Ya? Ya, va Ya, va Ya, va ¿Qué estáis haciendo? A ver Dios, ¿qué te pasa Que entra ahí así como perro Por tu casa A mi oficina ¿De dónde sacaste Que esta es tu oficina? ¿De la oficina? ¿De la oficina? Oye, mira Vos tenías un compromiso conmigo Tenías un trabajito pendiente Así que lo tengáis Y sacan los pillos aquí ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? ¿Cosa? ¿Qué es eso que tenés ahí a tracito? Ay, si sabés lo que tengo a tracito ¿Vas a decir la loca? Oye, me refiero a otra cosita Algo que está ahí escondiendo ¿Qué es lo que tenés ahí a tra... No tengo que estar escondiendo cosas No soy ridículo Te estás pensando horror Ya, papá Déjame ver Déjame ver lo que tenés ahí a tra... Oye, nada de que andar con una garrona Muéstramelo ¿Qué? ¿Cómo que muéstramelo? Ya, papá No, ya, pues dante Córtala, agarrame pa' el deseo Oye, no, oye Suéltamelo Oye, eso, acoso Acoso A vos te va a estar acosando ¿La Noelia? ¿Cuál? Esa La que tiene la gaza del ratón Mickey ¿Que acaso no la estáis viendo? No, si seguramente son suposiciones mías Pues no, yo, yo En mi imaginación Yo estoy viendo visiones Esto es mentira Bueno, en el fondo Yo... Yo no sé qué pensar A vos no te pago ¿Para qué pensí? Te pago pa' que tú y... Así que partiste a buscarla al tiro ¿Me entendiste? ¡Partiste! ¿Y pa' qué? ¿Ah? ¿Cómo que pa' qué? ¿Pa' qué, vos? ¿Pa' volver de nuevo a cero? ¿Pa' eso? Mira, piensa un poquito Primero Está el tema de la Mariana ¿Ah? La que se le perdió el angelito ¿Te acordáis? Después tenemos la Gretel Que le mandaban plata para el sur Después La Cassandra Con los pasajes a Buenos Aires La Candela ¿Qué ché es la Candela, no? La que le escribía cartitas de amor Y ahora La Noelia O sea Yo, yo De verdad De verdad No entiendo ¿Qué sacamos con ella a buscarla Si no vamos a conseguir nada? Yo siento Siento que el fiambre Se está riendo de nosotros Eso es lo que siento Mira, yo la verdad Es que no sé qué hacer Porque Entre más investigo Más me confundo Todas estaban enamoradas de él Todas Es más No solamente eso Con todas viajó Con todas ¿Contigo viajó? Bueno, contigo no Pero con todas las demás viajó Pero no me importa No, no me importa No me importa Te haces la dura Te haces la chura Claro que te importa O te debería importar Y mucho, fíjate ¿Por qué me va a importar? Yo tal ya Ya pasó la vieja Comiendo lentejas Claro, pasó la vieja Pasó la vieja Seguro ¿Pero sabés qué, Dante? A partir de hoy Las cosas van a ser muy diferentes A partir de hoy día Estas cinco yeguas Van a ser culpables ¿Qué? ¿Sabés qué? No te entiendo ¿No me entendí? Cambio de estrategia Si ninguna de ellas Se quiere confesar culpable Pues van a tener que pagar Justas por pecadoras Las yeguas Ninguna de ellas Va a tener Lo que yo no tuve Ninguna Yo me voy a encargar De que ninguna de ellas Pueda cumplir sus sueños Ninguna ¡Señora! Déjeme alucinar la señora Nada, mamita Si no pesa nada Nada, nada, nada Ya ¿Ves? Señora ¿Por qué está con eso? ¿De verdad se va a ir de viaje? ¿No ve la maleta? Maleta chica Por supuesto Porque sí Mamita Acuérdese de mi encargo Hágase cargo de mi casa Yo estoy feliz que usted esté aquí ahora Por esa misma razón Cuídeme a los monos chicos ¿Ya? Preocúpese De hacer la cazuela calenta Tita calentita Así para quemarse Como le gusta el gollo Igual que el bambán ¿Ya? El pebre, mamita Cuchareado Sáquale la cosita amarilla Al ajo Para que no quede fuerte Con pan amasado Por favor Sí Sí Ahora lo estoy saboreando Mamita A mi papi Como está dieta Dele comida livianita Para que no se le seque El guarguero ¿Ya? ¿Qué más? A la mona chica Y al Bayron Que se laven la oreja ¿Ya? Y que estudien Y yo te quiero ¿Ya? Señora Ay, no tengo reloj Pero por intuición Yo creo que quedan como adoraba Que partan la diosa Señora Marta ¿Pero qué le digo a don Gregorio Que usted lo va a llamar? Porque él va a preguntar Mamita No diga nada De lo que le estoy diciendo Solamente esto ¿Ya? Lo que sí Este papelito De que se la echaron ¿Ya? ¿La ventana echaron? Sí, señora Ya Señora Marta ¿Por qué no me deja ayudarlo A acompañarla al aeropuerto Si para mí es una grada, señora? No me gustan las despedidas Y tal vez No me la haga difícil Deseenme suerte Mamita Suerte, señora Cuídese Descansa y páselo bien Ya Despídame con un Toma cachito goma Cuídeme la casa, mamita Cuídese usted Ya, por favor Cuídese mucho, señora A la clínica A la clínica Señora A ver, su cerradita Un minutito Adelante Enrique, mi amor Me voy Ya Tú cuidas al niño, ¿ya? Sí, sí, no te preocupes Yo lo cuido muy bien Trabaja tranquilo, no Gracias Gracias, mi amor Me voy, pues Chao Chao De a poquitito es mejor Sí Cuidado con las trompetitas A ver, me las saca bien Chao Adiós, Candela Hasta luego, señor Chao Chao, mi amor Don Enrique Es que no lo puedo creer Por favor, viní Que me vas a ver Si estoy despierta No sé Porque parece que Te dieron un sueño No me diga Que usted Y la señora Angelina Sí, Candela Sí Estamos tratando De arreglar las cosas No No Mira, qué maravilla Mira Ven, que voy a presentarte a alguien Ya ven No está ahí Vas Chao Hola, papito Hola, Paolo ¿Cómo estás? ¿Qué va? ¿Vinidú? Chao, Janeth Mi polola ¿Cómo le va? Uy Como le va, don Gerardo Chao, Janeth, Sánchez, Salinas Va a servirle, ¿ya? Uy Oye ¿Ella es polola? Sí, papá Y es fan Fanática tuya Ya, coagulizo No lo pongáis tanto Ya, exagerado No, sí, sí, es verdad La echaron Arregla auto Corre auto Hace de todo Arría el auto No Mira qué bien, ¿eh? Oye ¿Y no te gustaría Probar mi auto? Su nada O sea, digo Su auto Sí Bueno, si no quieres No hay problema Uy O sea, lo único que quiero En mi vida O sea, como Uy Voy a morirme No voy Muchas gracias Con eso Despabila Y Acompañame Vamos Uy 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 La bella Uy 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 Que le vaya a alguien ¿Eh? Muchas gracias Muchas gracias Uy 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 Toma 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 Apúrate 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 Aló Noelia Hola El Tommy ¿Cómo estás? Sí Noelia 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 Apúrate Hola 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 Perdiste Perdiste el viaje Porque el Byron se fue hace como 5 minutos ¿Y quién te dijo a ti que yo venía a hablar con Byron? Yo quiero conversar contigo ¿Conmigo? Sí ¿Ah, sí? Sí Y cuéntame, po A ver, no te vas a decir rollos tampoco, po No, pero no A mí me gusta decir las cosas tal como son Ah, sí Y por lo mismo Yo he visto como mirad a mi amiga, po ¿A la Charon Janet? ¿Yo? Está ahí loca, flaquita La Charon Janet Y yo está ahí loca Yo estoy pololeando con la Noelia Yo estoy feliz con ella Porque Ella como que me hace sentir diferente Me hace sentir como un hombre de verdad Claro, pues ustedes son un par de tortolitos A vos se te olvide, José Tomás, que la Noelia trabaja en mi casa Y que yo estoy ahí cuando ustedes hablan por teléfono Reconócelo No te pesca No te pesca ni en bajá Y para más remates de nada pésimo Chavao con la Noelia Pero ¿Tú me estás diciendo algo sobre la Charoncita? Sí, po Que si tú quieres Yo podría interceder por ti, po Claro que sí Tendríamos que deshacernos del pololito nuevo con el que anda, po ¿Estás hablando en serio, Maca? Obvio que sí, po Aunque hay un detallito, sí ¿Cuál? Uno no puede recibir Si no está dando nada a cambio O sea que me tenís que ayudar también, po Ah, ya puedo imaginarme con quién querés que te ayude, ¿no? Exacto La Charon pa' ti Y el Byron pa' mí ¿Qué me decís? Ya, po Ya Ya Oye, pero, a ver, ¿qué pasa? Para, para, para ¿En qué quedamos? Ah, a ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué conversamos nosotros? Sí, pero eso era hasta ayer, nomás, po Jason, ¿no? Es que ahora de nuevo es mi patrón Las reglas son las reglas Oye, mire, ¿sabes que más? Mira, a mí, así que de chiquitito, desde que tengo el uso de la razón Me enseñaron que las reglas son para romperla Ah, ¿por qué mejor usted como, como que no rompe esa regla por, por su patrocito, el joven Jason? No, joven Jason, no, las reglas son las reglas No, joven Jason, no, joven Jason Estaba abierta la puerta, así que ¿Qué estás haciendo tú acá? Aquí yo trabajo, señora Mira, qué bueno, ¿ah? Yo venía a hablar con la Martuca, pero en vista de que me encuentro contigo podemos aprovechar de conversar un par de cosas, ¿sí? Bueno, si el dueño de casa nos permite, claro Claro, por supuesto que sí, vamos, las dejo para... para conversar Hasta luego, señorita Greta Perdón, ¿cuál es su gracia? Don Serrano Chao, señora, Serrano Señora, si viene a hablar de su familia, no creo que sea ni el momento ni el lugar para que usted... No, cualquier momento es adecuado para ponerte en tu lugar Además que lo que yo tengo que contar es bien preciso y bien sencillo Yo quiero que tú sepas que mi hermana y Enrique se están reconciliando No sé si sabías tú Así que quiero que tú te mantengas lo más lejos posible de ello Señora, a mí no me interesa... Mira, señora, nada Greta te lo advierto Yo adoro a mi hermana y no quiero seguir viéndola sufrir Tú ya le destrozaste el matrimonio una vez y no quiero que vuelvas a hacerlo ¿Está claro? Mira, Nachito ¿Te das cuenta? Tú fuiste el primero, el primero, sí En ver mi coreografía Mucho antes que cualquier persona En serio, mucho antes de que llegara a la cima de la fama ¿Te das cuenta? ¿No te parece espectacular? Mira No me canso de mirarlo Increíble Mi amor, hola Mira la facha que me pillaste ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, Candela? Pepi Ay, gordita ¿Tiene algo para la jaqueca usted? Mi mamá, se le ocurre si no puedo tomar remedio, mamá Ay, mi amor No sé, fíjate Siento pena y rabia de que Benjamín sea tan pobre Justo ahora que nos iba a ayudar tanto, gorda Es que me muero de pena si mi nieto nace en la miseria o con necesidades, mi amor Usted debería hacer algo Ay, mamá ¿Con qué cara? Haga algo usted Solucionelo usted Con Don Jack, por ejemplo ¿Y qué más querés que haga con Don Jack, Josefina, por favor? Salgo con él Coqueteo con él ¿Qué más querés que haga con él? ¿Tú crees que yo estoy preocupada en nuestra situación económica, gordita? Acuérdese Que nosotros elegimos a Benjamín no solamente por lo amoroso Sino porque tenía una sólida situación económica Acuérdese Bueno, tendré que buscarme a otro candidato ahora Más solvente, ¿o no? ¿Sabe qué, señora? Yo aquí trabajo Así que ¿por qué no agarra su amargura y la va a tirar a otro lado? ¿Cómo tienes cara para hacerte la inocente conmigo? Mira, yo te voy a decir una cosa si tú a mí no me engañas Porque cuando tú vas, yo ya vine de vuelta ¿Y sabes lo que yo pienso de la gente como tú? Que son basura ¿Te parece muy gracioso? Sí Qué bueno Ay, ya, ya Ay, ya Ay, ya La señora Monce Ay, ya Se está querido ¿Sabe que la... La señorita Monce ya estaba buscando a la Bartuka Pero no está por ningún lado ¿Usted sabe dónde se mete? Sí, sí Se fue Eh... Se fue de vacaciones Qué chistosa Qué cómico usted, chistosita ¿Qué quiere decir? ¿Que mi mujer se fue de viaje y no me dijo nada? Ay, don Gregorio, ¿usted no sabía? Sí, la señora Marta en este minuto tiene que estar camino a Buenos Aires en su vuelo Sí, hijo Madrino, ¿te escuchas bien? Mi madrina se mandó a cambiar a Buenos Aires Mamita Señora Marta ¿Así que decidió volver? Sí, estoy súper nerviosa, mira como te titito, tito Pero no importa, aquí estoy lista y dispuesta para hacer lo que sea, dijo la fea La llevan de inmediato a su habitación Ya prendió el cabellón y está todo listo Ay A sacar caramelos, mía Vaya la enamora, chico Pero qué horror, te juro, me pongo a pensar qué habría sido de usted si se casa con Benjamín en estas condiciones, bonita ¿Sabe dónde habría terminado viviendo? En un albergue En un albergue Maka ¿Gordita usted? Maquita No, señor Elena, soy yo Pero por favor, qué manera de hacer ruido, Noelia No, señor Eso lo he enseñado a usted en la empresa, gordita linda No, señor Elena Ya váyase a la cocina, mi amor, que hay tantas cosas que hacer, por favor, gorda Por favor, ¿ya? ¿En qué estábamos las dos? ¿En qué estábamos? Ay, mamá, ya, ya, nos sigamos con lo mismo, por favor, ¿ya? Está bueno, está bueno, relájese A mí la verdad es que lo único que me interesa es que mi guagua esté bien A ver, sí que si alguien quiere ponerse las pilas, póngaselo usted nomás ¿Y cómo quiere que me ponga las pilas, linda? Con Don Jack, por ejemplo Ay, por favor, no me hable de eso, no, no, y no, y ya Y no quiero pelear contigo, mi amor, no quiero pelear contigo, ¿sabes qué más? Hablemos de nuestro viaje a Miami, ¿ah? Y sácate de la cabeza esa idea loca que tienes tú con Don, Don... Don, Don Jack Don Jack ¡Josefita, por favor! ¡Por favor! Que él no era así, era... era diferente Oye, por favor, no hables como que yo no estuviera presente, ¿ah? Siempre me anda negando, hace como que yo no existiera Contéstalo, pregunta, Angelina, por favor ¿Por qué te enamoraste de Enrique? Bueno, él era... era una persona muy creativa, era un hombre jugado, libre, idealista incluso Puras tonteras Oye, muchas gracias Enrique, disculpa, ¿me puedes dejar terminar la idea? Estoy hablando yo, ¿ya? Ya, también Bueno, como le iba diciendo entonces, él no era así, era una persona distinta Oye, perdóname, sigo siendo el mismo, el mismo que conociste, el mismo que te enamoraste Y el mismo que está aquí, ahora presente Oye, baja el tono, ¿puedo terminar de hablar? Como me están preguntando a mí Tengo que explicarle por qué estamos como estamos Bueno, entonces, ¿por qué no le dice que cuando nació en el chito cambiaste, que te obsesionaste, que ahí empezaron todos los problemas, ¿ah? Siempre echándole la culpa al niño ¿Te ha dado que le gustó? Te recuerdo, nosotros estamos aquí para ayudar al niño Así que, por favor, pon un poco de tu parte, ¿eh? Oye, oye, hace tiempo que estoy poniendo de mi parte, ¿ah? Ay, sí, uy, pobrecito, ¿verdad que tú eres la víctima de todo? Porque a él le encanta hacerse la víctima Uy, siempre se hace la víctima de todo En cambio, yo soy la bruja, la controladora, la mala de la película Pero perdóname, tú siempre me estás criticando Siempre estás diciendo que no sirvo para nada, que soy mal esposo, mal padre, ¿ah? Ah, sí, pobrecito, también Entonces, yo tengo la culpa de todo Sí, pero... Yo fui la que me busqué un amante, ¿cierto? No, porque realmente para eso hay que ser muy patrón Oye, tú cuando estabas ahí, atacándole un señor en la clase Cuando te pides, juntas, gritándote el terrible Tratemos de calmarnos un minuto, ¿ya? Me parece que ya estoy entendiendo la mecánica de esta relación Yo diría que está bastante dañada Pero si ustedes dos han tomado la decisión de salvar su matrimonio Lo primero que tienen que hacer es aprender a comunicarse ¿Estamos? Com-mu-ni-carse Es decir, hablar mirando al otro Escuchar al otro ¿Parte tú? No, 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 parte tú ¿Te gusta? ¿Te gusta? A ver... ¿O te parece que es algo un poquito gordita? Por favor, Candela, acuértala ¿Desde cuándo querés la sabrosa? A ver, Luciano Espérate un poquito Tú tienes que entender que yo soy artista Yo no había querido contarte porque pensé que tú lo ibas a tomar mal Y parece que no me equivoqué Ay, pero es que entiéndeme un poquito Resulta que yo soy tu bololo y de repente veo la foto en el diario O sea, me debería... Me podría haber enterado por ti, ¿o no? Ay, sí sé, Luciano Sí sé Perdóname Por favor, perdóname Es que... Es que... Es que esto... Esto es mi sueño ¿Entiendes? Yo estoy demasiado feliz Demasiado feliz con esto Yo quería que tú me vieras cuando estuviera preparada Cuando me enfrentara a un escenario con mi público Ahí quería que me vieras ¿Cachai? Bueno, pero yo entiendo que tú estés enojado conmigo Si no estoy enojado, ya Yo te apoyo en todo esto Pero... Pero tú me lo deberías haber dicho, ya No estoy enojado, ya ¿En serio? Sí, en serio, ya Gracias, mi amor Muchas gracias Sí, yo entiendo que a ti te gusta esto del baile Ahora... No sé si tanto como para bailar en estos lugares Pero todos tenemos nuestro pasatiempo A ver, a ver, a ver ¿Pasatiempo? Mira, Luciano Explícame una cosita al tiro Después de todo lo que tú me conoces a mí Después de todo lo que te he dicho Tú seguís pensando que es un hobby para mí todo el baile Bueno, Candela, no sé, yo... Me imagino que sí ¿Sabes qué? Nunca pensé que eras tan tonto No es de tonto, Candela Pero es que entiéndeme En estos lugares van hombres solos Y tú eres mujer Y andas así Ah, ya Además de tonto, machista Salme adentro de aquí Sal, sal No te quiero ver Pero, Candela, conversemos Conversando se pueden arreglar las cosas No, no quiero conversar contigo Me cagaste, Luciano Me cagaste Sale de aquí Sale de aquí No, no, no No te estoy entendiendo nada, Candela Ese es tu problema Que no me entiendes No me entiendes Contesta Ey, soy contesta, por favor Ay, qué rabia Primero el dante Y después ahora este picante Chulo, güey Dinario Tengo tanta rabia Tengo tanta rabia, Manu ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero, eh? Porque Dios es grande Y quiere lo mejor para la gente buena Ya se que me lo hacía simpática usted, ah Mira Yo te prohíbo Que vuelvas a llorar delante de Manuelito Al niño no le hacen bien estos espectáculos Buena ¿Y qué quiere que haga, eh? Si yo también tengo sentimientos Pues no soy una máquina Y si tengo ganas de llorar Lloro nomás Ya Entonces si tenés tantas ganas Enciérrate en el baño Y échate aguita fría Para que se te pase Pero delante el niño nunca más, ¿oíste? O si no, se lo tengo que decirle Es una Monserrat Ya Choro nomás Choro nomás Choro No pasa nada, tranquilito Ya Te voy a sanar Sogra, yo me acabo de dar cuenta De que la mujer que amo Dejó de quererme Nosotros elegimos a Benjamín No solamente por lo amoroso Sino porque tenía una sólida situación económica Soy un imbécil Sino el patro Ahí está bien No, no, déjame la botella mejor Gracias Parece que andamos mal Te juro que no entiendo a las mujeres No sé, uno Uno las trata bien Las quiere Y lo único que uno recibe al final Es una puñalada por la espalda Parece que le tocó una bruja ¿Sabes qué? Nunca más una mujer me va a hacer sufrir de nuevo Ahora me va a tocar a mí Vengan, pues Vengan a tomarse un trago aquí conmigo Hola ¿Cómo te llaman? Pásito Venga Mamita, ¿cómo viene? Que no me preocupe A ver, mire Si en el fondo, mire Yo tengo mi propia teoría al respecto Yo estaba pensando acerca de su problema Y en el fondo, mire Si usted ha estado 30 años Mirando la cara de una pura persona como don Humberto Al final te entra por osmosio O sea, se termina enamorando de esa cara Olvídese, mi amor Olvídese Si don Humberto ya se casó Ya no hay nada que hacerle Y lo que yo siento, no sienta No le importa a nadie ¿Cómo que no le importa? A mí me importa A mí me importa Los sentimientos son importantes ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Quién me avisó que estaba remodelando la casa? Con permiso A usted lo conozco, joven ¿Puedo pasar? Gracias ¿Qué haces en mi casa, pelado? ¿Pero qué le importa? ¿Cómo es torta? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es lo que es esto? ¿Qué haces lo que estáis viendo? No, mía, en serio Mi colchón, mis cajas, mis cosas, mi ropa A ver, un momentito ¿Qué te volviste loca? ¿Qué? ¿Qué? Oye, usted, cuidadito con andar sacando la vuelta Lojitoncito Oye ¿Qué es esto? Esto y me asocia en la vida privada Oye Oye, mira, Dante Las cosas a partir de hoy día Van a ser muy diferentes Para tu información A partir de hoy Vengo a vivir a mi casa Mujer No necesita pociones Ni hechizos A mí me basta como Dios te hizo Constrúyeme un palacio Pero déjame reinar Y yo te haré feliz Si tú me sabes cuidar A cada una un reino Levantaré sin fronteras Para que todas sean reinas Y felices en esta tierra Olé y torero Olé y torero Si tú me quieres Sabes lo que quiero El carabajo El carabajo La bruja te cantará Bruja Y a mucha honra Quiero A Gebual La grabación La grabación La grabación La grabación La grabación La gr工作 No estoy haciendo ninguna lecera. Mira, si la Martuca quiere irse a la casa es perfecto. No hay problema, que se vaya. Pero yo también me voy. Oye, pa' vos te vayas, Goyo. No, 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 papi, 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 no lo hagas. No, no, ya, ya, ya. Chanozita, déjame. Estoy cansado. Estoy hasta acá ya. Me cagaría. Se acabó esta cuestión. Papi. Goyo. ¡Gregorio! ¿Qué estáis haciendo aquí, Luciano? Bueno, no me pescaste por el teléfono. En la mañana me echaste de tu casa. ¿Qué querés que haga, Candela? Es que tú lo echaste a perder con tu comentario, ¿no te das cuenta? Así que no te engañes a ser el víctima ahora. Oye, encuentro que eres bien injusto conmigo. Todo porque no estamos de acuerdo con esa cuestión del baile. Es que yo ya te lo he dicho de mil formas, Luciano. ¿Entiende? El baile para mí es todo. Es mi vida. ¿Voy a entender eso? Para mí lo primero es ser artista. ¿Primero que yo, Candela? Primero que todo. Entonces yo no tengo nada que hacer acá. Esto es todo lo que hay, gorda. Todo lo que hay. Esto es todo lo que hay, señora. Sí, Noelia. Ni un peso más, ni un peso menos. Y con lo que hay vas a tener que encargarte de hacer la mejor comida de tu vida, Noelia. Por favor. Pero, señora Irene. Señora Irene, ¿por qué no le dice a don Jack que la saque a comer mejor? Ay, no. Es que, no sé, vos mire, me pongo a pensar y voy a ver cualquier imprevisto, ¿me entiendes? Noelia, no lo tomes como malgastar la plata, mi amor. Tómalo como una inversión, gordita. Una inversión. Como una inversión, ¿cómo? Como una inversión, Noelia, porque yo esta noche me la tengo que jugar, gorda. Yo esta noche dejo de ser pobre, porque yo esta noche le doy el sí a don... ¿A don Jack? Cuando es no, es no. Ya. O sí. Ya, qué tanto. Un cheque no se va a notar. Ya. ¿Aló? ¿Chuego? Hola. Oye, te estaba llamando por lo del Poker Master. Sí. Ese mismo. Oye, ¿cómo cuánto sería la cuesta mínima más o menos de ese juego? ¿10 millones? ¿Está inseguro? ¿Y qué viene con la muela incluida? ¿Qué onda? No, se seguió un tremendo torneo, pero... ¿10 millones? ¿10 millones? ¿Ya? Bueno. Vale, chao. 10 millones. ¿10 millones es mucha plata? 10 millones. 10 millones es mucha plata. Por lo menos un tres cheque. Por lo menos. ¿Pasa algo? Oye, ¿y tú entrais así de mi oficina, así como así? ¿No tocáis la puerta, no avisáis, no llamáis por teléfono, nada? ¿No me veís como estoy tan tranquilo? Cassandra, a reunión. Oye, Cassandra, a reunión ahora. Voy. ¿Qué pasa, Angelina? Te noto extraña, has estado callada todo el prato. Es por tu hijo, pero me dijiste que estaba bien, ¿no? No, sí, él está bien, está sano. Gracias a Dios está bien. No es por él, en realidad sí, está relacionado con él. Lo que pasa, Fabián, es que nosotros con Enrique decidimos darnos una oportunidad. Pero, ¿cómo? Ustedes están separados, ¿no? Sí, pero lo que pasó con el niño fue tan fuerte que, no sé, nos unió como nunca habíamos estado en la vida. No te preocupes, Angelina. Entiendo. Yo tengo que tratar de recuperar mi matrimonio, Fabián. Tengo que hacer todo lo posible. Tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Angelina, ya te dije que entiendo. Y es normal. Está bien. ¿Se acabó todo, entonces? Sí, Fabián, se acabó. Realmente Noelia es maravillosa. Voy a quedar como una princesa con Don Jack esta noche. ¿Quién golpea así? Don Jack. Y le dije que viniera más tarde. Ya vaya a abrir, gordita. Ay, qué de la macamba, chica. Pero vaya, cualquiera de las duplas que hagan, vaya, pues. ¡Sorpresa! Pasen, cabrón, nomás. Pasen, la casa es tuya. Sírvanse, nomás. Ay, Benjamín. Flaco, flaco, la música está ahí. Ponte la radio. Benjamín, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué viene con toda esta gente? ¿Por qué? Por nada. Se acabó. Sáqueme a toda esta gente aquí inmediatamente, Benjamín. Inmediatamente. ¿Qué? ¿No me diga que me quiere echar su agrita? Ya, pues, écheme, écheme nomás. Qué tanta cuestión. ¿Sabes qué? Yo me voy. Pero antes me paga todos los millones que me deben. ¿Me escuchó? Bueno, y. ¿Me paga o sigo con la fiesta? Se sigue con la fiesta, entonces. ¡Bienjamín! ¡Irenita! ¡Don Jack! ¡Juájate, na! ¡Bien! ¡Ya, pues, papi! 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 ¡Ya, ya, ya, pues, fuélteme! ¡Ya! ¡Mire cómo está la chave! ¡Papi, papi, papi! ¡Papito! No, 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 mi hijita, no. ¡Mamita, por favor, no lo hagas! ¡Qué dice con nosotros, ¿quién es? No, no, no. Cuando Gregorio Sánchez toma una decisión, sigue con ella hasta el final. Hasta la última consecuencia. ¡Pero, papi! ¡Mamí, sal de cera! ¡Ya, me voy! ¿Qué pasa? Mi papi, ¿por qué se va? ¡No, pero cómo! ¡Pero, padrino! Oiga, la madrina va a volver luego, tranquilita. Sí, sí, pero yo no voy a estar acá cuando vuelva. Yo no estoy para que me agarren para el chuleteo. Pero, papi, aquí tiene a sus dos bendiciones también, po. Y al Jason. ¿Ah? Usted no nos puede dejarnos solos, papi. Viene como está la chuleteo, ¿ves? Usted mismo nos ha enseñado, papi. Y los sasá, solucionamos los problemas juntos, ¿me entiendes? Sí. En familia, papi. Sí, pero... Tú le has dicho, Bayron... En familia. Parece que la plata... nos ganó, pues... La plata destruyó la familia. Si no, mira a la Marta. Ni siquiera está acá en la casa. No, si ya no somos los de antes, cabrón. Ya no somos los sasá, ya. Ya. Ya no. Ya, ya, ya. Ya, ya, me voy, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mami, mami, no se vaya. Yo sé dónde está mi mami. ¿Y por qué lo habéis dicho antes? Porque... Porque me hizo jurarle que iba a sostener el casebo. Ya, 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 ahora, Charon. ¿Dónde crees que está la Marta? Ya, ya, ya. Ya. Está... Está en la clínica. Hoy volví. Mameta... ¿Qué pasó? Quiero ver a mis monos. No, 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 no. ¡Chueco! Bien, aquí andamos. Oye, Chueco, me vengo a inscribir en el Poker Master. ¡Ah! Me ha querido desear. Oye, ¿se viene a inscribir para el Poker Master? ¡Ah, qué divertido! Y ahora saca los 10 millones de pesos al mínimo. Hiciste palabra gente budiente, por negro. ¿Cuánto dijiste qué? 10 cuatones. Una vagatela, Chueco. Dime una cosita... Por casualidad... ...supongo que aceptáis cheques, ¿no? Eh... ¡Chiquilla, chiquilla! ¡Estoy demasiado nerviosa! ¡Sí! ¿Qué quiere ahora? ¿Y esa compu no va a salir? ¡Bájate, bájate! Conociéndola a Beatriz, se puede esperar cualquier cosa. Señora Beatriz para ti. Y la boca te queda donde mismo. ¡Córrate, bájate! Eh... ¿Usted nos mandó a llamar? ¡Por supuesto que las mandé a llamar tú! ¡Porque ya estoy chata de este jueguito! Así que le vamos a poner un paralé. ¿Oyeron? Yo sé... ...perfectamente... ...que cada una de ustedes tenía un secreto con mi marido. ¡Ay! Yo lo sé. ¿O qué se piensan? ¿Que son muy viejas arachas las jetonas? Si cuando ustedes van de ida yo ya vengo de vuelta todas estas veces. Pero como soy buena gente... ...les voy a dar la última oportunidad para que me digan... ...aquí y ahora... ...que Cresta fue lo que pasó esa noche con mi marido. ¿No van a hablar? ¡Pero no sean tontas! ¿Para qué se quedan calladas? ¿Para qué protegen a la asesina? Va a salir peor para ustedes. Y les estoy hablando en serio. ¿De verdad? Esta es la última oportunidad que les doy para hablar. Les estoy hablando absolutamente en serio, chiquilla. ¿Ninguna vez sin nada? Perfecto. Ustedes se lo buscaron. Ustedes lo quisieron así. Si ninguna de ustedes es lo suficientemente mujercita... ...como para reconocer el manso condorito que se mandó... ...pues entonces van a tener que pagar justas por pecadora a la jetona. Las voy a cagar. Una a una. Una a una. Y sin compasión. ¿Me escucharon? Hasta que la yegua que se metió con mi marido lo reconozca. Y les juro... ...que una de ustedes se va a arrepentir de haber nacido. Señora Beatriz... ...ya que las cosas están así... ...yo... ...le voy a contar lo que pasó esa noche. ¡POOOOT! No se... ...con el agradeckército. No se... No hay nada. Pero déjame reinar, que yo te haré feliz si tú me sabes cuidar. A cada una un reino levantaré sin fronteras, para que todas sean reinas y felices en esta tierra. Olé y torero, olé y torero, si tú me quieres, sabes lo que quiero. El carabén, el carabán, la lupa te cantará. Brujas y a mucha honra.